Hola, hola, bienvenido a este canal. Hoy tenemos un unboxing muy, muy sonoro. Y sí, se trata de esta bocina de JBL. A ver, ¿qué es JBL? A ver, ¿qué es? Yo tengo unas bocinas JBL de hace, híjole, muchos años, muchos años. Esta marca empezó, digamos, más enfocada al mercado profesional, al mercado de estudios de grabación, etc. Fue creciendo en popularidad por la buena creación de sus productos, tarde de los 80, por ahí. Y bueno, finalmente, pues ahora tiene una gama muy grande de productos. Es parte de Harman Kardon. La compró Harman hace, no sé cuántos años. Y bueno, Harman es parte de Samsung, entonces esencialmente es una bocina Samsung. Pero bueno, eso no, eso no es tan importante. Y bueno, si te preguntas, aquí nada más dice Harman ya, ya no dice Harman Kardon. Eran Sidney Harman y Bernard Kardon, los dueños. Se las compró Samsung por 8 mil millones de dólares. Yo creo que sí les alcanza ahí para el domingo, pero bueno. Ok, ya, esa es la historia. Bueno, ¿esto qué es? Es una bocina portátil, portable, portadora, que te la vas a poder llevar a cualquier lugar. Es la JBL, por supuesto, Go 3. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de esta Go 3 de JBL? Pues que te la puedas llevar o meter inclusive ahí a tu regadera, bañera. No sumergir, ¿eh? No, 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 no. Pero sí le puede caer agua. Ok, ahí está. Es muy fácil esto. No tiene mucha, mucha ciencia. Mira los manuales bien enrollados. Aquí está el volante del usuario, el cual no pienso abrir. Sin embargo, es importante que veas que tiene puerto USB-C. Afortunadamente, ya casi, bueno, no todo, pero muchísimos gadgets ya son con USB-C. Y de rato lo ves USB-A para que lo pongas ahí en tu cubito, cuadrito, lo que tú tengas. Y bueno, características. A ver, la marca, pues obviamente más grande no se puede, de no cabía. Tiene estas partes de hule para que precisamente no se resbale, ¿no? Entonces la puedes poner así todo el tiempo, usarla así, la puedes poner así, la puedes poner como tú quieras. Tiene este gancho que es también de un material como tela para que la puedas colgar en algún lugar. O si llevas, por ejemplo, equipo o un cinturón de los que vienen con ganchos, pues ahí la pones, te la llevas, etc. Aquí está el puerto USB-C de carga para que le metas energía a la batería interna, por supuesto. Es IP67, ¿eso qué es? Que la pueden meter al agua. O sea, se te puede caer al agua. Digo, no es para que escuches abajo del agua porque no se va a oír nada. En fin. Pero bueno, se te puede mojar, se te puede caer en la alberca, no le pasa nada. La vas a poder seguir usando. Toda la conectividad es, por supuesto, Bluetooth. No hay un puerto 3.5 milímetros. Yo creo que a propósito, porque como es contra agua, pues es para que no se meta por ahí el agua. Y bueno, ¿cómo se escucha? Que esa es la parte interesante, ¿no? Lo demás, pues ya son specs que te puedo ir diciendo, platicando, etc. Pero realmente, ¿cómo se escucha esta bocina? Ahorita vamos a ver. Primero te voy a decir, para cargarlo son 2.5 horas. O sea, te da el doble, ¿no? Lo cargas 2.5 horas y te da 5 horas de música. Ok, ahora vamos a ponerlo a sonar, que yo sé que es lo que más queremos o más quiero yo escuchar. Aquí tengo mi teléfono. Voy a poner aquí el Bluetooth. Voy a encenderlo por primera vez. Ese ruidito me recordó otras bocilas que había antes. A ver si te acuerdas cuáles son. Ahí está, está haciendo el pairing. Ya luego, luego está ahí. Prende y apaga, prende y apaga. Acá está. JBL Go 3. Ya lo reconoció. Solicitud, vincular. Uh, listo. Ese, dururún, ya está vinculado. Si quieres volver a vincularlo, le dejas apretado el botón Bluetooth hasta que flashe. Ya sabes eso. Y ya lo puedes hacer. Ok, ahora vamos a poner un poco de música, que es la parte interesante de una bocina. No, pues escucharla. Digo, además de verla y todo, escucharla. Aguanta las caídas. O sea, no es para que la uses como un objeto para tirarlo. Pero sí aguanta el maltrato. Es un poco la idea. Que salgas a la, de día de campo, a la playa, a la alberca y no estés preocupado por tu bocina, ¿no? Sino que sepas que la bocina va a aguantar. Ok, vamos a poner algo de música. Pero aquí en este apartado musical, déjame poner algo que no tenga derechos de autor. Y se oye bien, ¿eh? JBL es calidad. Digo, hay niveles, ¿no? Por supuesto, hay, hay productos con más calidad que otros dentro de JBL. ¿Esta se oye bien? Tiene una sola bocina o un solo driver, como ahora le llaman, muy elegantemente, muy milenialmente. Es una bocina adentro. O sea, no tiene más bocina. Porque luego puede ser un arreglo de una bocina para medios, otra para bajos, otra para Twitter, etc. No, aquí nada más es una sola bocina. Pues se oye muy bien, ¿eh? Se siente en la mesa la vibración de los bajos. Está vibrando ahí mucho la bocina. Ok, la bocina que está adentro es de 1.5 pulgadas. Mira, más o menos para te hagas una idea. La bocina mide de acá a acá, aproximadamente. Lo demás, por supuesto, es la caja. Lo que le llaman el enclosure. Y, bueno, tiene para mi gusto un poquito de muchos bajos. Puede ser esta canción nada más, ¿no? Digo, no, no lo sé. Pero vas a poder escuchar música sin problema con esta JBL GO 3. Precio de lista, mil pesos. O sea, 50 dólares. La he visto por ahí en sitios hasta en 700 pesos. Nada más fíjate en comprar en un sitio autorizado, un sitio confiable, ¿no? Uno que tú conozcas, ¿no? Cualquier sitio que te encuentres por ahí. Te va a dar muchas horas de uso. Y a mí se antojó ponerla como en mi regadera. Porque yo no soy mucho de playa, yo. Pero, bueno, vamos a poner otra canción. A ver, ahí está, esta. Voy a acercar aquí el micrófono. Ahí está la canción de MC. Todo va a saturar, va a distorsionar. Vamos a poner otra canción. Se oye bien. La verdad es que se oye bien. Déjame quitar aquí el micrófono. Se escucha bien. Es un producto interesante. Estás buscando este diseño. A ver, vamos a darle aquí las vueltas. Ahí está. Si estás buscando un diseño. Hay más colores, obviamente. Es nada más un color. Hay muchos más colores. Una bocina para maltratarla. Puede ser una opción. Esta JBL de GO 3. No sé, es su prueba de caída. Está así oficial. Y va a caer sobre el empaque. Directamente desde aquí arriba. Ah, caray. Este, no, pues sí. Es que rebota porque cae en el plástico. Ahí está, mira. Oye, rebota padre, eh. Uf. Rebota increíble. JBL GO 3. Diseñada para irte a la playa, al campo, a donde tú quieras. Oh, poner en tu casa. Ah, oye, se me olvidó. Oh, aquí también están botones de control de reproducción. O sea, yo puedo. Vamos a poner otra canción. Vamos a poner Electronomía. Sí, ahí está. Aquí le puse a un volumen. Y obviamente aquí yo le puedo bajar y subir. Y le puedo poner pausa. Bluetooth 5.1. O sea, el último. Que tu teléfono tenga 5.1 también. Y con eso no va a haber ningún delay, ningún retraso en la tradición de la música a la bocina. Pues, manda nuestros comentarios. ¿Te gustó el video? Dime si te gustó o no. Suscríbete al canal si no te has suscrito. Ahí siempre estoy revisando muchos productos. Y también haciendo algunos videos de opinión, de comentarios, de tendencias, de lo que está pasando a nivel global. Y por supuesto a nivel local en México. Así es que muchas gracias. Por aquí yo me quedo escuchando esta bocina. Y pues nos vemos en el siguiente video por acá.